¡Suscríbete! No está el botoncito rojo, no está el botoncito rojo ahí. ¿No está el viaje? ¿Cómo está pasando? No, bien, estamos muy contentos, nada, esperando el partido para tratar de hacerlo bien. ¿Qué representa esta girada para vos? No, importante, para tratar de sumar partidos, para sumar minutos, que me va a venir bien. Hice una buena temporada, así que nada, apuntando el partido para estar bien y ya empezar de vuelta con el grupo. ¿Estás conforme, cómo está todo? Sí, sí, no, está muy bien, está todo muy bien, el viaje es muy lindo, la gira viene bien, así que bueno, contenta. ¿Cómo así que estamos nerviosos por el camarógrafo que tenemos, no? No, está bien, no sé todo este. Es un disco la cámara. Sí, la maneja bien, la tiene que manejar con los pies la cámara. ¿Pudieron conocer algo de Austria, de Alemania? No, el hotel, el micro y lo que vamos de la cancha al hotel nada más. Fue una nota del gringo y nos contaba lo que significa ser jugador, barquero de Boca y nos contaba un poco la preparación y todo. ¿Qué significa para vos tener la camiseta de Boca puesta? No, para mí es muy importante. Ya hace varios años que estoy con el grupo, gracias a Dios, y la verdad que eso me está ayudando para estar acá y nada, la verdad que es algo increíble esto. Buenísimo, gracias. No, gracias. 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 Gracias.